Maluma una vez más se encuentra en el ojo del huracán luego de haber publicado una foto donde aparece con un pequeño cachorro de león el cual es parte de la fundación de Black Howard White Tiger. Y es que el colombiano acudió al lugar para concientizar sobre el maltrato animal pero a sus haters no les causó gracia la foto con el león, razón por la cual Maluma fue muy criticado. Recordemos que en más de una ocasión Maluma ha sido atacado en redes sociales ya sea por su música, videos o alguna fotografía esta vez fue por el pequeño león. Cabe mencionar que la carrera del artista va creciendo día con día, pues sus temas se han convertido en toda una sensación en la industria de la música ya que el primer álbum de Maluma fue todo un éxito, debería estar en su hábitat natural, obvio no tiene por qué estar en tus manos. Es un animal que debe estar en libertad, no me gusto para nada. En esta nota.